Aprovecho este espacio para comentarle a la Honorable Asamblea de Cundinamarca que en conjunto con el Diputado Sergio Garzón queremos traer a disposición de ustedes el proyecto de ordenanza por la cual se rinde un homenaje y se otorgan beneficios a los veteranos de la Fuerza Pública, su núcleo familiar, a quienes son residentes en el Departamento de Cundinamarca. Básicamente este proyecto de ordenanza busca implementar la Ley 1979 del año 2019 que se tramitó en el Congreso de la República con el objetivo de rendir homenaje a la Fuerza Pública, de exaltar su labor y sobre todo de hacer conciencia de la necesidad de brindarles garantías para que una vez terminado la labor y el sacrificio que hacen, bien sea desde las Fuerzas Militares o desde la Policía Nacional, puedan tener dentro de los programas de bienestar colectivo un enfoque especial para este grupo poblacional. Gracias!